Hola, soy Rubén, el coordinador del proyecto de prevención en internet de StopSida. ¿Estás cansado de las campañas institucionales? ¿Cansado del ponte lo ponselón? Ahora tienes la oportunidad de ser tú el protagonista de nuestra nueva campaña. Puedes grabar un vídeo que sea de creación propia promocionando el sexo más seguro entre hombres y tendrás la posibilidad de ganar un premio de 300 euros y presentar tu campaña en Barcelona. Esperamos tu vídeo. Gracias por ver el vídeo.